Tiene que hacerlo solo, ¿no se lo puede dejar? Si, si, no, no, porque puede tener algo visto ahí, estábamos. Ese puntito estaba y ese apareciera, plástico duro, pero... Estuvo eliminando bastante plástico y ahora, después de casi un mes de rehabilitación, va a ser reinsertado. Vamos a dejarla, que agarra un poquito de fuerza, después la levantamos y la llevamos un poquito más adelante, ¿sí? Sí, sí.